Fiera, 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 fiera Fiera, me dicen fiera, que cuando caminas tu venena Está tan buena y su cara es de telenovela Fiera, me dicen fiera, que se ve lo sobre lo que quiera Está tan buena y su cara es de telenovela Como un puñal te clava su veneno y te aniquila con sus besos de fuego A ella no le importa, sabe que está buena Por eso hace de ti lo que quiera, hace el amor como una bestia fiera No entiendes que me da con ella, te juro cuando se desnudo te quema Deja la piel, sus huellas, como una arena en su tela te enreda Es más sexy que el conejito de playboy Y en la cama no hay hombre que ponga control No hay quien le gane un ring En eso de la mora, es una fiera, la maldita es un mujerón Hay que tomar medidas, hay que poner control Pero con mucho cuidado, manejar la situación Ella está rica, está buena, está sexy, de la cabeza a los pies Por eso tiene a tu barrio vida A ella le gusta el dinero y la buena vida A ella le encanta hangar por la noche con sus amigas Y que el party sea hasta el otro día Fiera, me dicen fiera Que cuando caminas te envenena Está tan buena y su cara es de telenovela Fiera, me dicen fiera Que ser de los hombres lo que quiera Está tan buena y su cara es de telenovela Así que bote las pilas y no te apunta en su fila Y sé que tarde o temprano ya te veré en su guarida No hay quien le diga que no a esa bandida No sé que tiene pero cuando se le antoja te enreda en su vida Y eso puede ser como una vampira, te deja el bolsillo velado Te deja sin casa, sin carro, sin cuenta, de banco, sin un centavo Te dicen que yo te amo pero no soporta estar a tu lado A ver, tiras a lo que quieres ¡DINERO! Ya yo pasé por eso y tuve que darle de lado Me enamoré como un loco hasta que me dejó estrofiado Todavía estás a mí, podré apartarte de su lado Y como tú y como yo tiene una lista que no se ha acabado No ha terminado, pero tú ya estás de juego Demuestra que ya no es la única fecha del tablero Dile que tú antes de todo eres más que caballero Pa' que se quede sola con su cuerpo y su dinero A ella le gusta el dinero y la buena vida A ella le encanta janguear por la noche con sus amigas Y que el party sea hasta el otro día Fiera Fiera, me dicen fiera Porque cuando caminas te envenena Está tan buena y su cara es de telenovela Fiera, me dicen fiera Porque según los hombres no me quiera Está tan buena y su cara es de telenovela A ella le gusta el dinero y la buena vida, a ella le encanta janguear por la noche con sus amigas Y que el party sea hasta el otro día A ella le gusta el dinero y la buena vida, a ella le encanta janguear por la noche con sus amigas Y que el party sea hasta el otro día